Ya estamos aquí. Bueno, pues ayer hubo un robo, un robo en una privada, en un fraccionamiento cerrado, el fraccionamiento residencial Santa Fe, aquí en León. Bueno, pues resulta llamativo el tema de que en otro clúster de este mismo fraccionamiento, contigo a donde ocurrieron los robos, en cuatro viviendas fueron estos robos, ahí vive el procurador del Estado, Carlos Amarripa, y entiendo que también el secretario de Seguridad Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, con seguridad privada y con guardias que constantemente acompañan a estos funcionarios, que tienen equipos de escolta bastante amplios, pues esto no fue obstáculo para que ladrones saquearan cuatro viviendas en ese fraccionamiento. Mi compañero Alejandro Sandoval tiene el reporte completo de lo que pasó el día de ayer y algunos testimonios de afectados. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes. Como bien lo señalas, no hubo obstáculo para los delincuentes, para ingresar al menos a cuatro residencias de esta zona, como tú también bien lo comentas, que es privada, en la residencia de Santa Fe, donde se registra el robo de cuatro hogares. Y déjame comentarte que el reporte que hacen los vecinos a la policía de León ocurrió ayer alrededor de las ocho y media de la mañana y llegaron policías hasta esta zona donde se entrevistaron con los afectados. Se habla de una familia incluso japonesa, una familia de japoneses que son también afectados por este robo. Y los policías recomiendan a los afectados acudir al Ministerio Público a levantar las denuncias. Tenemos entendido que hay incluso cámaras de la seguridad de ahí interna, que donde se observaría al menos en qué vehículos se han participado estos delincuentes. Déjame comentarte que el día de hoy en la Procuraduría de Justicia se preguntó sobre este tema, de estos cuatro robos, y lo que nos comentan es que se presentó ya un habitante de este lugar, de este fraccionamiento, a hacer no propiamente una denuncia, sino a comunicar, así se nos dijo, a comunicarle a las autoridades lo que había ocurrido. Y lo que nos comentan es que hasta el momento no hay una denuncia formal. O sea, esto no se sigue de oficio, Alejandro. Si no se presenta denuncia, no hay investigación. Así es, es lo que también estábamos interrogando de esa parte, de que si es un asunto que es por crey, es decir, que se presente una denuncia. Y bueno, lo que nos comentó el funcionario que dio la atención hoy en Prevención Social es de que se va a estar checando este tema, van a esperar que las personas afectadas formalicen su denuncia, es decir, que acudan. ¿Qué fue lo que robaron? O sea, no había gente al interior de las casas, si había, desvalijan, se llevan algunas cuestiones de valor. ¿Cómo fue la mecánica? ¿Se sabe esto? Lo que pasa es que el transporte establece que fue entre las cuatro y cuatro y media de la mañana en que se habría realizado este robo, incluso en casas que sí estaban habitadas en ese momento, pero que las personas, los dueños, pues, estaban incluso dormidos. Ellos se dan cuenta cuando inician labores, o sea, estas labores cotidianas, entre siete y ocho de la mañana, se comunican primero entre los mismos vecinos que pasó un robo, entonces se dan cuenta de que les faltan algunos objetos. Lo que se ha mencionado es que hay, que son joyas, que son computadoras, algunos artículos, pues, de valor, electrodomésticos, que se habrían llevado de cuatro casas. Deja decirte que también una precisión, el día de ayer lo que se informó, pues, es por parte de autoridades, al menos de la seguridad pública, es que se reunieron, pues, con tres personas, o sea, personas que viven en tres casas, es decir, tres viviendas, así es. Entonces, pero se habla de una más, o sea, de una cuarta, que no tuvieron el contacto, pues, Este fraccionamiento, digamos, para ubicarnos está a espaldas de la Universidad Iberoamericana, la parte de atrás, ¿no? Sí, así es. Y déjame decirte también que, bueno, dentro de lo que nos tuvieron informar en la Procuraduría, es que van a corroborar precisamente esta información que se ha hecho ya pública, pues, por estos robos, y que, pues, esperarían a que se formalizaran las denuncias por parte de los afectados. Entonces, en este caso, pues, se confirma de alguna manera que sí hubo un apoderamiento de objetos en estas residencias. Y también, pues, señalar que, algo que al menos yo noté, que la información ha estado, pues, saliendo a cuenta gotas, reservándose algunos datos, precisamente, por el señalamiento, pues, de que es una zona cercana a donde vive el Procurador de Justicia. Pues, habrá que ver en las próximas horas si se presentan las denuncias formales y, pues, se persiguen, ¿no?, por parte de la Procuraduría Arnoldo. Sí, bueno, y es conocido esto porque ya en una ocasión hubo en la zona una situación delicada donde una persona armada fue abatida por los escoltas del, ¿te acuerdas?, del Procurador de Justicia hace algunos años en esa zona y fue cuando, pues, se supo y se socializó la información de que por ahí vivía el Procurador. Sí, así es, sí ocurrió una situación, como tú la señalas, y sí, obviamente para ello seguramente es un tema delicado que se hable de esta situación por ser, pues, un funcionario de primer nivel y que se conozca dónde viva, ¿no?, y qué actividades, bueno, las actividades que ocurren alrededor de esta zona, ¿no?, habitacional, de, bueno, de residencias de Antártida de Galea y, bueno, pues, es la información que ha surgido hasta el momento, Arnoldo. Bueno, vamos a esperar a que se presenten las denuncias, pero, bueno, sí llama la atención cómo infracionamientos cerrados con vigilancia con cámaras, no es la primera vez, esto se vuelve ya cada vez más común, ocurren estos robos impunemente. También, Arnoldo, habrá que destacar, ¿recuerdas que hace algunos meses surgió información de que al menos en la Procuraduría habría una agencia para atender a extranjeros o bilingües? Así es, el caso de la víctima japonesa. Así es, entonces, ¿habrá que esperar si estas personas afectadas, que hablan de una familia de japoneses, acuden o se les da atención por esta vía, no? El hecho de que sean de origen japonés trascendió en información de los elementos de seguridad pública o hay alguna confirmación adicional, Alejandro. Sí, lo que pasa es que se genera un reporte primario a la, primero, primeramente a la información conocida, pues, a través de la policía municipal, quienes son los oficiales, quienes son en primer contacto con las víctimas. Y en ese momento fue cuando se les informó que dentro de estas cuatro casas, pues, una de ellas es habitada por japoneses, ¿no? Entonces, es la información que surge de origen y que no es mentira de alguna manera, Arnoldo. Muy bien, bueno, pues, ya sufren también ellos las consecuencias. Ya se había dado mucho con los cristalazos. Muchos ciudadanos de origen extranjero muy confiadamente dejaban pertenencias computadoras en sus coches cuando se bajaban a una farmacia o un OXXO. Bueno, creo que ya están aprendiendo que en México esto no se hace. Y también resulta lamentable que tengan que darse cuenta por experiencia propia al sufrir robos y cristalazos, ¿no? Sí, así es, pues, es muy malo que... Al propio cónsul le pasó. Sí, así es, y bueno, en otros municipios también, en Celaya, se han registrado algunas cuestiones ahí de inseguridad con japoneses en Salamanca. Pero bueno, ahora vamos a estar de cerca del caso, no vamos a soltar hasta que haya más información y tener mayor claridad en cómo ocurrieron estos hechos. Muy bien, bueno, pues, estaremos muy, muy, muy pendientes, Alejandro. Pero de ahí es más tranquilo el día. Sí, he estado tranquilo. Salvo ayer, pues, que se registró ahí un homicidio en la colonia Las Margaristas. Una persona que se dedicaba a la reparación de celulares, habitante de ahí, de esa colonia, pues, fue asesinada por un hombre que, sin media palabra, llegó a su negocio en la calle Río Santiago, casi esquina con el boulevard Hermano Saldana, donde se registra este homicidio que ha sido el último, pues, aquí en la ciudad. Y, pues, no hubo personas detenidas sobre este hecho. Y se habla, pues, de que fueron, bueno, fue una agresión directa contra él y fueron dos balazos que lo privan de la vida a este joven. Ahí mismo en su negocio. Sí, en su negocio él se dedicaba a la reparación de celulares. Tenía algunos antecedentes por faltas administrativas y, pues, al menos lo que se informó en el Ministerio Público es que no contaba con antecedentes penales. Y, bueno, pues, estará dando seguimiento a este caso si abrió una carpeta de investigación por parte de la unidad especializada en homicidios y, bueno, es la información que ha surgido hasta este momento. Correctísimo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel López. Y a todos los secretarios de Zona Franca. Seguimos en contacto.